Un pueblo muy pequeño de Sabina, situado en un lugar bastante aislado, sobre una colina que domina el río Turano y rodeado de densos castaños que dan el punto de partida a una famosa fiesta que se celebra cada año en octubre. Muy interesante es el complejo de Santa María del Carmelo, un pequeño santuario que, a lo largo de los siglos, ha representado un destino de peregrinaciones y un motivo de profundo interés espiritual para los habitantes de la antigua Petestia. No puedes perderte la visita a la Iglesia Parroquial del Santísimo Salvador, completamente reconstruida en 1779 en estilo neoclásico, sobre los restos de un edificio del barroco tardío del siglo XVII, cuyas huellas aún son visibles en la cripta, hoy utilizada como salón para eventos parroquiales, pero hasta hace unas décadas también utilizado para bodas y celebraciones religiosas.